Esta mañana se realizó en el auditorio municipal la primera jornada laboral del año, en la que 850 desempleados fueron contratados por cuatro empresas que requerían personal operativo. Claudia García fue una de las beneficiadas y que entre las 13 años de ser ama de casa, finalmente se reincorpora a la actividad laboral como operaria. No pensó que fuera tan sencillo hacerse acreedora a un puesto. Ya estoy contratada, estoy contenta porque ya tenía muchos años que no trabajaba, 13 años que no trabajaba. Está muy bien que sigan así, ayudando a la comunidad para encontrar trabajo rápido y fácil, es fácil. Pero siempre hago un trabajo y luego le hablamos, luego esto, luego lo otro, y ahorita no, aquí, sí, muy rápido. En comparación a otras dinámicas de contratación de personal, en esta ocasión se llevó a cabo ahí mismo el proceso de reclutamiento, señaló Blanca Sánchez, encargada de Recursos Humanos de Black & Decker. Lo que trajimos fue traer prácticamente todo nuestro departamento de reclutamiento y selección y que el proceso completo se siguiera aquí. Están las chicas de reclutamiento, cotejando información, realizando entrevistas, el departamento médico encabezado por la doctora, haciendo toda la revisión física que lleva a nuestro proceso y la gente sale ya programada para entrenamiento con un contrato. Tan solo en dos horas, 20 personas ya estaban contratadas, pero se esperaba concluir el proceso al llegar a las 400 vacantes que esta empresa tenía disponibles. En ese sentido, José Lía Aldea, la alcalde de Reynosa, manifestó que espera esta respuesta positiva en las próximas ferias de trabajo. Creo que es un buen día para Reynosa, 850 empleos el día de hoy, así quisiéramos ver también la feria para las cuestiones que vienen de la agenda energética y empezar a ver, sobre todo, la posibilidad de asegurarle a la ciudadanía la parte correspondiente de que tengan la certeza en la economía familiar. Señaló que el año pasado se ofertaron 10.000 empleos y enfatizó que desde 2015 espera superar esta cifra con 15.000 oportunidades, ligado no solo a la agenda energética, sino también de la industria maquiladora. Con imágenes de Aldo Romaldo, informó para La Voz, Arely Ramos.